Todos los seres de Etashtitlán tengan muy buen día. Les habla Eldad, es un gusto dirigirme a sus mercedes. Los quiero invitar especial Inti a la Asamblea Nacional e Inauguracel de la Fuente Samanfalá, los días 18 y 17 de marzo, en el país de Bolivia, de Partacierto, Chuquisaca, Ciudad Sucre. Países invitados especial Inti, Perú, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Ecuador, Colombia y Venezuela. Tendremos el acompañacierto de nuestro venerable maestro Samael Joab Bator Weor, quien llega con muchas bendiceles para todos los seres, corte de líneas, de velacel de cimbres, cimbras ciertos de abads y muchas más zorlibres. Los evángeles que organizan esta labor son el maestro Inkel, maestro Achís y Mahatma Unidelba. A todos los esperamos. Por favor no falten. Las almas vagaban con luna y sin sol.